...de prensa, en la cual el gobierno autólogo descentralizado municipal de Girón y los fríoses invitan a ser parte de las festividades en honor al señor Girón. Yo quisiera hacer un llamado mediante este medio de comunicación a todas las personas que no tenemos los servicios básicos aquí en el barrio y yo creo que no es solamente en el barrio San Vicente, también es en Rosas, en San Juan de Pambadel, ya hemos concurrido muchas veces al municipio pero no nos han querido atender o será que no pueden atendernos. Lo que tenemos ahora, el problema en San Vicente, ha persistido prácticamente este último mes, el mes de septiembre, seguimos todavía con problemas, también estamos en época de verano, asumimos que ha aumentado el consumo también de agua potable y otro es del consumo, parece que ha aumentado. El hecho cierto es que como profesional de la arquitectura que laboro dentro del cantón tengo varios procesos, no menos que 30 dentro de la municipalidad en los cuales durante, en unos casos, un año, en algunos casos más que un año se están tramitando y sin causa aparente se rechazan por una y otra ocasión. Nosotros estamos ahorita en este momento en la, en cerca del río falso, donde nace el río falso, en altura, entonces, este incendio fue provocado hoy por la mañana, a las 8 de la mañana justamente, entonces avanzamos nosotros con dos brigadistas y estábamos las 9 y media acá, estamos combatiendo este inmenso incendio. ¿Y han de estar comidos ustedes? No, nosotros, nada, solo el desayuno en la mañana, pienso que la mayoría de nosotros, algunos ni siquiera han desayunado. ¿Qué hora es ya este hermano? Sí, más o menos estamos hablando de las 4 y 4. El comité organizador del 8K Campo Traviesa Bomberos Girón, queremos hacer un extensivo nuestro agradecimiento a todos los atletas y familiares que se dieron cita a este festival atlético y festival gastronómico. Un agradecimiento a diferentes instituciones. A este sitio llegó personal paramédico en dos ambulancias de Bomberos Girón para prestar atención a dos personas masculinas adultas en aparente estado etílico, quienes, según versiones de testigos, fueron agredidos físicamente por un ciudadano también en estado etílico. Todos ellos forman un grupo aproximado de unas 15 personas que a decir de moradores del lugar frecuentan estos espacios para ingerir licor. Realmente esto se está dando ya repetidas veces. Hay personas que vienen en estado etílico y hacen guarida, ya sea que a las canchas o al frente de nuestra institución. Compañeros de la casaca roja, no desmayéis en todos los actos que realicéis. Son muy duras todas las tareas que nos fue encomendada, pero más grande es la recompensa y satisfacción de haber ayudado a nuestros hermanos. Los medios económicos de las instituciones de la casaca roja cada vez son menores y será más difícil aún si el gobierno nacional no va a acogir al pedido de todos los gobiernos del país. Por seguro estamos buscando la forma y la manera para que desde el municipio podamos cobrar o que la población pague lo que ya lo está haciendo, pague a través del municipio y ojalá nos hace faltar un centavo para los ministerios diarios. Si ha preguntado usted, amigo jironense, si algún compositor de Girón ha aportado con sus composiciones alcanzando el éxito, pues sí que lo hay. Se trata de Daniel Pino de Garicena, un hijo de Girón, que en su juventud, cuando tenía 17 años de edad, compuso el papillo dos lágrimas que fueron grabados al disco por el dúo Benítez y Valencia. De esta manera nos alegramos, damos por clausurado el 14º Campeonato Intercomunidades. Como ustedes verán, todavía las condiciones que tiene este espacio no son los saludables y los adecuados, pero tenemos ya todos los estudios absolutamente hechos. Nosotros aspiramos primero Dios, después con la municipalidad, los señores concejales, para el año que viene este espacio estará totalmente renovado. Sabemos cercanamente cuáles son los inconvenientes que tenemos y ha sido una preocupación personal, más que como autoridad, el hecho de poder saber qué mismo pasa con Liga, porque lo que está pasando con Liga Deportiva es lo que se ve desplejado en este espacio, en este complejo deportivo, un complejo deportivo deteriorado, abandonado. Es una donación que proviene, sobre todo, de procesos de control. Porque claro, muchas de las veces se preguntan, ¿y el Servicio de Rentas Internas cómo así dona? Y la respuesta es bastante sencilla. La ropa que vamos a donar hoy, que es ropa nueva, que es ropa que nunca se ha usado, y es ropa incautada en procesos de control en boutiques de la ciudad de Cuenca. Lo que nosotros estamos pues yendo es a entregar los certificados en lo que es los talleres de hospitalidad y seguridad alimentaria. Pues estos talleres se han venido dando conjuntamente con el Ministerio de Turismo, o sea, por la coordinación Zonal 6, además con el SECAP, y conjuntamente con el GAR municipal de aquí del Cantón Girón. Girón está este rato nominada entre tres ciudades de la Zona 6, como ciudad más amable, ciudad más segura, incluso tienen una bomba de gasolina que está en muy buenas condiciones. Todos esos son parte de la estrategia que tiene el Ministerio de Turismo para posicionar a nivel nacional los destinos. Pocos días duraron los efectos de las lluvias caídas días atrás. Los incendios forestales pararon, pero retornaron nuevamente. Ya el domingo se presentó un conato en el Masta. En la tarde de este martes, la estación de bomberos despachó personal hacia el sector de San Martín Chico, Parroquia San Gerardo, esta vez en Cachiloma, en el camino hacia El Salado. Fue angustiosa la alerta desde este sector porque las llamas se acercaban hacia viviendas. Afortunadamente se pudo controlar a tiempo. Al siguiente día nos informaron, hubo denuncia, entonces tuvimos que encontrar con el autor de todo esto. Son seis muchachos que andan así, haciendo cosas que no se deben, manchando las paredes. Y por lo cual lo hemos ido investigando, hemos encontrado a los responsables y entonces le hemos hecho lavar las paredes. Se llama el programa de vinculación con la comunidad, en este caso la esterilización de las mascotas en perros, perras, gatos y gatas. ¿Cómo se ha desarrollado la actividad? Yo le veo con bastante normalidad y con bastante rapidez, porque se han hecho otras campañas, claro que hay buenas coordinaciones. ¿Se ha cumplido el cupo que se manifestó? Hemos cumplido el 100% de... Sí, el señor alcalde fue invitado, como es presidente de la Cuenca del Jugón, del consorcio Cuenca del Jugón, entonces fue invitado a Alemania para un curso de fortalecimiento del buen gobierno en Alemania. No puedo pagarles yo, mi señor legión les pagará, les bendicirá con mucho más. Salud, trabajo, Dios les pague, Dios los bendiga. El motivo que le lleva a usted para pasar esta actividad. Bueno, el motivo en realidad fue que desde que yo tenía uso de razón, yo tenía la fe y la devoción a mis señores de Girón. Por circunstancias del destino, mi mamá tuvo que emigrarse a los Estados Unidos, pasó cinco años lejos, y yo quería pasar mucho tiempo antes de esta devoción. O sea, a mí me nacía del...